Hola a todos, bienvenidos a GGC, en donde hoy tengo unas noticias muy grandes. Por fin, como habíamos prometido, hoy marca el comienzo de una nueva serie que hemos tenido planeado ya por mucho tiempo. La serie se llama Inexplicable. En esta serie de Inexplicable, veremos temas actuales de cosas que sabemos que las opiniones o el consenso general no suenan lógico y están operando incorrectamente. Es una serie en donde exploraremos inquietudes que normalmente nadie quiere preguntar porque nadie quiere entrar en discusión. Por ejemplo, la primera inquietud que hoy vamos a ver en esta serie se llama la indignación entre religiones, en donde hablaremos de las divisiones que hoy hay entre las diferentes religiones basadas en Cristo. Y es más que una división, es un rechazo o una intolerancia que existe hacia otra gente de otra religión. Y esto ha escalado tanto que hasta líderes le piden a miembros de esa iglesia que no se junten con los perdidos de la otra religión, ni que tengan conversaciones con esa chusma. Eso es un problema verdadero. Hay gente que hasta se siente como que se estuvieran traicionando a Dios cuando se juntan con otra gente que no es de su religión. Y no sé tú, pero mi inquietud es que a mí no me encaja como una religión basada en Cristo se puede sentir o actuar de esa manera. Y lo interesante es que esto no es un tema nuevo. O sea, esto ha existido desde los tiempos de Jesús. Por ejemplo, hubo una ocasión en donde se acercan unos ciegos y unos cojos con Jesús y Él los empieza a sanar. Pero aquí está el problema. Cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y los muchachos que gritaban en el templo que decían ¡Hosana al Hijo de David! se indignaron. O sea, Cristo empieza sanando a gente que jamás podía ver, a gente que jamás podía caminar y en vez de decir ¡Azu! ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Los líderes se sintieron indignados, se ofendieron. Y yo me quedo sorprendido con esta historia porque ¿cómo es posible que la religión te segue a apreciar el bien que está haciendo la otra persona? Y esto no fue la primera vez, ni fue la última vez. Había más ocasiones. Como cuando los fariseos, o sea, los meros meros, los hardliners de la religión, le traen a Jesús un hombre que tenía seca una mano. Pero no con las intenciones de verlo sano, sino con el fin de ver si en el día de reposo Jesús lo sanaría. Porque la ley en ese entonces era que en el día de reposo no se puede trabajar. Y Cristo percibiendo sus corazones les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos no respondieron nada. Entonces Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, sana al hombre. Y los fariseos fueron a tomar consejo con los herodianos contra Cristo para poder destruirle. Para los que no están muy familiarizados con el conflicto entre Cristo y los fariseos, esto debería aclarar todo. El choque entre los fariseos y Cristo nunca fue sobre la ley ni la doctrina. No, el choque siempre fue con la dureza del corazón de estos hombres religiosos de hacer un lado su ego y hacer el bien, sea día de reposo o no. Ellos pensaban que Dios se encuentra en la religión, que Dios era una etiqueta. Pero Cristo vino a decirles que Dios no está en tu título, Dios no está en una religión. Los fariseos pensaban que nada más por ser definidos como fariseos, eso los iba a ser dignos de ser salvos. ¿Cómo hoy eso, ese pensamiento es muy popular? ¿Cómo la gente del día de hoy piensa que nada más por ser cristianos ya están salvos? ¿O nada más por ser católicos ya la hicieron? Pero Cristo vino a decir que no es tu título de fariseo, de católico, de cristiano, bibliano que te hace digno del reino de Dios, sino que tu amor a Dios, tu dedicación a Cristo. Una religión no te justifica. Si tu justicia como persona no es más que un título, no vas a llegar ni a las puertas. Y esas no son mis palabras, sino que Cristo lo dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos era nada más su título. Y aquí Cristo se está diciendo que tu relación con Dios tiene que ser más que un título. Uno tiene que ser más que una religión. Uno tiene que ser mejor que los fariseos. Uno tiene que ser como Cristo, dispuesto a ayudar a las personas, a ser buena gente, a darle a los pobres, a dar la palabra del aliento al necesitado. Si uno es como Cristo, si uno sigue a Cristo, seas católico, cristiano, bibliano o mexicano, tu justicia ya sobrepasa la de los fariseos. Porque los fariseos no eran eso. Sus prioridades no eran Cristo. Eran otra cosa. Y eso es lo que Cristo quería cambiar. Por ejemplo, Cristo les pregunta, ¿de dónde era el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ahí dice que los sacerdotes y escribas empezaron a pesar sus opciones. Diciendo, mira, si decimos del cielo, entonces Él nos dirá, entonces ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, entonces tememos a la multitud, porque todos tiran a Juan como un profeta. Así que respondiéndole a Jesús, dijeron, no sabemos. Chécate nada más cómo pensaron. No querían decir que sí, porque no querían admitir que estaban equivocados. Ni tampoco querían decir que no, porque temían a la gente. Tenían más miedo a lo que dirían las demás personas que lo que diría Cristo. De plano, las prioridades de esas personas era su ego y lo que pensaban las demás personas. ¿Te suena familiar? En ese entonces, para los judíos, era repulsivo, literalmente repulsivo, juntarse con gente samaritana, o sea, gente de otra religión, o con los gentiles. Hasta tenían una ley que se tenían que bañar después que hagan contacto con esas chusmas. ¡Chusmas! ¡Chusmas! Tristemente, el día de hoy no estamos muy lejos de eso. Hoy en día hay gente así, a quien toda su vida le han inculcado que uno tiene que guardarse de gente de otra religión, o cortarlos completamente, porque si no Dios los va a castigar. Gente con miedo de lo que pensaría su líder espiritual o las demás personas o amigos de su clica, si se juntan con esa chusma. Pero Cristo, nuestra autoridad y ejemplo de seguir, constantemente lo veías con esa gente, sanando, ayudando, dando palabras de aliento, enseñando misterios de Dios con esta gente. ¡Les compartía! ¿Cuándo fue la última vez que decidiste compartirle a alguien de la otra religión? Y amablemente. ¿Cómo el día de hoy se ha perdido el ejemplo que Cristo nos dejó? De hacer la religión a un lado y hacer lo posible para vencer el mal. Porque nada más hay un enemigo y ese enemigo no es el de la otra religión. El enemigo es el diablo. Y deberíamos de juntarnos como remanente de Cristo, seas cristiano, católico, bibliano o mexicano. Porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Somos un reino, quieras o no, pero todo aquel que cree en Cristo es parte de ese reino. Todo esto es importante. Porque mientras haigas el sentir de indignación dentro de ti, contra esa otra gente, estás limitando el impacto que el cuerpo de Cristo pudiera hacer. Y eso, te digo ahorita, no es la voluntad de Dios. O sea, imagínate si tu mano derecha de repente decide pelearse contra tu cara. O tu pie izquierdo se busca una pelea con tu mano derecha. Pues así se siente Cristo. Todos somos un cuerpo, pero su cuerpo vive peleándose. Y por eso muy poco pasa en este mundo. Todos se preguntan en dónde está Dios. Dios no existe, pero Dios existe. Y tiene un cuerpo aquí físico en la tierra. Pero desafortunadamente ese cuerpo está demasiado ocupado peleándose contra sí mismo. En vez de reunirse y hacer el bien que debería de hacer en esta tierra. Y por eso nunca pasa nada significante. Por nuestra indignación hacia cooperar con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Si hay cosas que simplemente no vamos a estar de acuerdo con. Pero eso no debería de cambiar nuestra cooperación con los demás. Cristo vino a vencer el mal y nosotros debemos de ser parte de eso. Así que con eso dicho, la conclusión a esta inquietud es muy simple. Esa barrera de la religión tenemos que hacer el esfuerzo de quitarla. Uno tiene que poder tener una conversación abierta de Cristo sin discutir. O sea, imagínate el bien que se pudiera hacer si toda la gente que está dispuesta a servir a Cristo se junta con un solo propósito, con una sola mentalidad de hacer a este mundo mejor. Sería tremendo el impacto. Ahorita el mal gana. Porque el mal está junto y los buenos no. Pero cuando el cuerpo de Dios está junto, el mal no puede ganar. Así que terminamos el tema con este versículo que está en 1 Pedro 3.8. Finalmente, sed todos de un buen mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cristo no te está diciendo que estés de acuerdo con la otra persona. O sea, va a haber diferencias, va a haber doctrinas diferentes, la mano es diferente que la cara, el pie es diferente que la mano. Va a haber diferencias, pero lo que Cristo se está diciendo es que estés de acuerdo con Él. En hacer el bien, en juntarse con estas personas amigablemente, misericordiosamente, fraternalmente, con amor, en un mismo plan de hacer el bien. Como un cuerpo, como Dios se envisionó esto. Espero que el mensaje de hoy aclaró el tema de cómo uno debería de comportarse con los de las otras creencias. Pero sobre todo, espero que aclaró la mentalidad que uno debe de tener. La mentalidad no debe de ser tu religión, tu doctrina, sino que la mentalidad que uno debe de tener. Es como lo que dice Pedro, amor, misericordia, compasión y amistad con todos. Porque esa es la voluntad de Cristo. Así fue Cristo con todos, así fue Cristo conmigo cuando yo fui duro de corazón. Y así es como debemos de ser nosotros. Así que espero que este primer episodio de esta serie de Inexplicable les gustó y sobre todo ayudó. Y acuérdense, el cambio empieza en tu casa. No esperes a que la otra persona cambie. Todo esto es para que tú lo cambies. Y cuando tú lo haces, Dios ve que lo haces y Dios premia. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Espérame. ¡Acción! ¡Acción! ¡Hola a todos! Si te gustó este video, suscríbete. Si te ayudó el mensaje, compártelo. Nunca sabes a quién le va a servir. Y para nosotros también es una motivación tremenda porque vienen más cosas a este canal. Dios te está hablando. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el mismo día a la misma hora. ¡Gracias!